Wilstermann comenzó mal, tiene una segunda fecha muy complicada de enfrentar al campeón y rápidamente debe corregir los errores. El 10 de Nacional que juega a la final mañana está en carpeta y es una opción para ser contratado. Wilstermann solo piensa en la reivindicación del equipo cuando visite este viernes a Universitario en Sucre. Nos toca jugar viernes, así que ya pensar en lo que va a ser Universitario, que va a ser un rival muy duro, sabemos que es el último campeón. Ya lo hemos enfrentado ahora en la copa de invierno que tuvimos, así que bueno, a trabajar duro, a apretar los dientes y darle para adelante que esto se sale con fútbol y metiendo. Cristian Vargas vuelve luego de superar su sanción, en tanto que Rolly Cejas tendrá que esperar por una fecha más. Está en nosotros, somos los que jugamos, seguir preparando, sabemos que tenemos una parada difícil el día viernes, así que bueno, nos tenemos que preparar de tal manera que tenemos que ir en boca a los tres puntos. La vuelta de Gerardo Berodia aún no está cerrado por la dirigencia, como también contar con Hugo Luzardi de Nacional. Son dos posibilidades que estamos manejando, nosotros vamos a ver la mejor posibilidad y por el bien de la institución, cuál de los dos es la mejor.